Bueno, y ya es 29 de octubre de 2014 Son las 7 y media de la mañana en Bogotá, Colombia Y podemos ver el resultado de nuestra trampa Efectivamente, muy buena Tenemos el espécimen roedor Nuestro amigo que nos estuvo visitando todas las noches Y comiéndose nuestras cosas Que tan higiénico es Pero bueno, vamos a volver a colocar la trampa esta noche Y esperar que vuelvan a caer más amigos Si ya continúa este problema Toca tomar otro tipo de medidas Ya más serias